Muchachos, vamos con Asier en el día del espectador donde hicieron un comunicado para decir que en el día del espectador harían otro comunicado donde comunicarían finalmente la respuesta a los rictos, a los papos, a los nachos, a los necros y demás, así que vamos a ver un poquito una pincelada de lo que pudo decir en el día de ayer Asier. Dentro el vídeo, dale para allá. Yo ya le he comentado a Tesla en lo personal cómo es, cómo funciona eso, o sea, no es Urban quien monetiza eso, nosotros pagamos un servicio como cualquier otro por la network que nos gestiona el IP, pero bueno, él ya lo explicará, si quiere. Lo mismo con el tema de Ricto, que fue una confusión tanto el de conceptos como de nosotros, pero también por lo privado, pero evidentemente nosotros no le pedimos todo el dinero de todo el año, o sea, eso no fue así, o sea, al final, él en un momento dado se quedó sin trabajo, él considera que fue un aumento, nosotros un adelanto, y en un momento dado se le pidió cuando dijo que no. Ahora estamos hablando bien de los términos, porque claro, Ricto hablaba de un préstamo, así era hablar de un adelanto, que es lo que yo dije, dije, a ver, la versión de Ricto ahora de cuando puso el history, de... No, es que ellos lo consideran un préstamo, o sea, realmente un préstamo es una cosa, y un anticipo de nómina es otra, es decir, tú por ejemplo, tú cobras mil euros, ¿vale? Y cobras siempre los primeros días, tú en enero cobras tus, ¿vale? Trabajas en enero, cobras en febrero los primeros días, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cobras tus mil euros. Y luego te ponte que te surgen unos pagos extraordinarios en el mes de febrero, donde tienes 1.500 de gastos, entonces, como que gastas los mil de la nómina anterior, y todavía tienes 500 más que pagar. Entonces, ¿qué haces en este tipo de casos? Puedes pedir un anticipo a la empresa donde dices, oye, mira, necesito 500 euros de la nómina del mes siguiente, que sería febrero, que cobraría en marzo, pero me los adelantas ya. Y eso es un anticipo que se hace, pues, de toda la vida de Dios, y se puede hacer, y es legal, y no pasa nada. Préstamo es otra cosa, un préstamo es, oye, necesito 8.000 euros, bien, me lo vas a devolver en tantas cuotas, con un interés de el 3.38, del 4. no sé qué, o lo que sea, con un TAE del TAP. Y así es como ganan dinero los prestamistas, prestando dinero, ganando como tiempo, por así decirlo, ¿no? Lo que prestan es tiempo y dinero. Que a nivel internacional, y no sé qué, a la temporada siguiente, es el dinero que se había adelantado. Ah, a ver, un momento. A nivel internacional, y no sé qué, a la temporada siguiente, es el dinero que se había adelantado. Incluso, pues, bueno, él se ofreció a ser jurado gratis, tal, ese dinero, de hecho, pese a que fue porque se le había echado del trabajo que tenía, y estaba buscando cómo mantener a su familia, igual iba a tener que trabajar los fines de semana, nosotros dijimos, no te preocupes, nosotros complementamos eso. Y que, como digo, pues, él tuvo un entendimiento de que era un aumento en base a eso, y nosotros de que era un adelanto de la temporada siguiente en base a eso, porque tenía dos años de contrato. Es el único, digamos, interrogante entre nosotros, pero que él también sabe que eso ocurrió en base a que se había quedado sin trabajo, y que para que se mantuviera, pues estaba esa o por nuestra parte, y qué bueno, ¿sabes? Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que no se entendieran bien en algo tan simple, ¿no? O sea, claro, es que cómo puede haber un malentendido en algo tan simple como, hey, esto es un contrato donde yo te estoy anticipando X cantidad de dinero que corresponde a tu salario mensual de la temporada siguiente. No sé de cuánto estaríamos hablando, de cuántas lucas estaríamos hablando. Anticipo un año. El adelanto fue porque el contrato era dos años y le pagaron todo en uno por el asunto del trabajo. Hombre, eso me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, una cosa es que te adelanten uno, dos, tres meses. Pero... Bro, me estás diciendo que te van a dar un adelanto de un año. Por lo que dijo Ricto, él estaba cobrando medio millón de lucas, ¿no? Pesos chilenos a euros. Se estaba cobrando... 564 euros. 564 euros al mes. Entonces, claro, él entendió, o él o al menos lo que buscaba firmar era doblar el medio millón de pesos chilenos a un millón, ¿no? Lo cual serían 1.128 euros, concretamente, a día de hoy, de cómo está el peso chileno. Claro, la cuestión es... Bueno, estamos hablando que son... 9 fechas, ¿eran? Sí, ¿no? 9 fechas por 564 euros, estaríamos hablando de 5.000 euros. Y Urban, aparte, le adelantó otros 5.000 euros, tal vez, espotéticamente hablando, del año siguiente. O sea, que le darían un total de 10.000 euros, por así decirlo. Acabo de ver tu entrevista y a Ricto no fue así, muy difícil. Así el check-up que dice que lo querían sacar porque querían que se haya teorema. Entonces, si lo querían sacar, ¿por qué le darían el adelanto? No me cuadra las cosas, tío. O hay aquí un malentendido, o alguien no está explicando bien las cosas, o no, no, no entiendo. Estábamos por nuestra parte y que, bueno, ¿sabes? Que luego él se ofreció a hacer unos vídeos y a hacer de jurado gratis y ninguna de las otras cosas sucedió. No por él, porque él lo ofreció, sino al final no se llegó a materializar. Que incluso, ¿sabes? Ese dinero ni lo recuperamos ni lo dejamos. O sea, ni se ha puesto foco sobre eso a posterior. Sí que en un momento dado dijeron, oye, habíamos quedado en esto. Y ahora de repente te bajas y tal. Y luego él quiso volver. Pero, a ver, o sea, después de que ya nos había dicho que no y que no iba a estar, entonces nosotros ya habíamos cerrado a otra persona. No es que tuviéramos un interés en entrar a otro. Si tú nos dices que ya no vas a estar y que te va a dar la internacional, pues buscamos un reemplazo. ¿Vale? Y hasta aquí, como digo, no quiero ni meterme en historias ni nada. Lo he hablado con él. Por lo personal, yo, ¿sabes? O sea, en ese sentido no fue una... Claro, la parte de Urban cuenta que Ricto ha hecho las cosas más y Ricto cuenta que Urban ha hecho las cosas mal. La cuestión es, bueno, no sé a quién creéis, la verdad. No sé a quién podéis creer. Yo como tal, a ver, es que yo en la primera parte de Ricto noto por qué no creerla. O sea, la cuestión es que luego, cuando él hace la segunda history y dice que es un préstamo, o sea, que Urban va a decir que es un préstamo, a mí ya me suena mal. Y la cuestión es que, claro, la parte de así era en lógica. Tú puedes dar un anticipo, ¿sabes? O sea, no sé, creo que ambos tienen como puntos lógicos y que pueden ser verdad a ambos, ¿sabes? Ah, Urban, si Ricto decidió bajarse, normal que Urban le exigiera ese adelanto. Hombre, claro, claro. O sea, pues si tienes un contrato de uno más uno, es decir, un año más otro, tú cobras lo de este año y además lo del siguiente, tú tienes que trabajar un año más. Pero tú decides irte, entonces, yo quería a ambos, Ricto por el maltrato y las preferencias, y Urban con la parte de la pasta por no anticipo. Puede ser, puede ser. O sea, al menos lo que me queda claro es como que Ricto tenía que haber seguido un año más. O bien devolver el anticipo o bien continuar un año más en la pega. Una relación, no fue una conversación a dos. Recuerda que Ricto también dice que no había pasado diez días cuando ya había conseguido el trabajo. No sé, tío, me parece todo muy raro. Era una conversación a dos, era una conversación a tres, había mal gente. No fue una conversación a dos, era una conversación a tres, había mal gente. Y como digo, pues creo que es una discrepancia en el tema del concepto. Pero no es así, ¿vale? No es así que nosotros pidieramos todo y tal. Y eso sucedió por tratar de ayudar. Así que, de verdad, o sea, que eso que muchas veces al final le dices, joder, tío, ¿sabes? O sea, hemos tratado de echar una mano, entendemos la situación y tal, y ya está, ¿vale? Pues entonces sería bastante feo por parte de Ricto en el caso de que le hayan dado un anticipo, que no un préstamo, son cosas distintas, y que finalmente se haya bajado y ni haya devuelto la pasta ni haya chambiado un año más. Ahora, la cuestión, ¿quién tiene razón? Pues ellos mismos lo sabrán, qué ponen en el contrato, qué es lo que llegaron a cuadrar o qué cerraron. Pero calma, ¿Ricto dijo que era un préstamo también? Sí, o sea, lo que dijo, en todo caso, es que Urban iba a decir que ellos le hicieron un préstamo. Pero es que no, al final no han dicho que es un préstamo. O sea, lo que han dicho que es un anticipo, que es lógico, pues los anticipos existen. Pero tiene que haber algo escrito, no creo que todo fuera de palabra, ¿no? Un contrato, un algo. Digo yo, ¿no? Es como cuando a tu practicante que le pagas te pide adelanto por temas personales, te va a falta seguir por esos mismos problemas y al final ni cumple los tipos de adelanto, de ahí cada uno elige el villano, claro. Revisa el Instagram de Ricto, a ver. Desde que supe que sería padre dejar de depender del dinero del free, vivo de ser ingeniero que, por cierto, claramente se gana más de ingeniero. Jamás morderé la mano que me da de comer, pero FMS fue más por hobby. Ahora repito, jamás pedí préstamo, solo aumento de salario. Hay ustedes a quien quieran creerle. Ya, pero es que Ricto tal vez sería por el argot, pero creo que no está entendiendo el punto. O sea, esto no es un préstamo, esto es un adelanto, es otra cosa, ¿entiendes? Y como tal, no sé si hablaron de un aumento de caché. Asier no habla en ningún momento de aumento de caché, él habla de anticipo de nómina. No es adelanto, es un aumento, ya, pero Asier no habla de aumento. Es Ricto el que habla de aumento. Y eso no se devuelve. Ya, ya, claro. A ver, evidentemente, si es un aumento no hay que exigir una devolución. No, o sea, no procede a una devolución. Si es un anticipo de nómina, sí, porque no has trabajado ese año. ¿Entendéis los puntos? La cuestión, ¿quién dice la verdad? Pero creo que es una... Un préstamo lo devuelves con intereses, un adelanto te obliga a laburar en el futuro ya habiendo cobrado. Es un malentendido, en verdad, y tampoco voy a atacar nada con él. Si malentendidos hay por todos lados, porque hasta me dicen, ¿estrimo por qué hablas como en pasado? No, no, yo no hablo de pasado ni nada, es como hablo yo. O sea, no, no... O sea, es que la gente es de verdad, es como súper conspiranoica, ¿eh? Me hace una gracia porque es increíble. Me preguntaban también a mí que... Urban le paga a Ricto lo de la siguiente temporada. Él no participa en ella y se queja porque le piden ese dinero, ¿no te joden? Claro. Ese es el punto que es. Si hay en los contratos ya, no sé si tendrían algo apalabrado, no sé si tendrían algo cerrado, de voz propia o de mutuo acuerdo, o un contrato... Es que claro, aquí nos falta un poquito que se esclarezca bien, porque cada cual tiene su versión. Nosotros nos hemos limitado a escuchar ambas. Una trayendo a Ricto aquí al canal y otra escuchando la versión de Asier Escueta, pero creo que va al hueso. O sea, aclara lo que tiene que aclarar. Entonces, Ricto nunca habló de préstamos, solo de más paga. Otra vez, no estoy ya entendiendo el punto, ¿no? Mojate, no. No me puedo mojar. ¿Cómo me voy a mojar? Cada cual tiene su versión. Yo no he estado ahí para verlo. A mí Ricto me cuenta su versión y yo reacciono a la versión de Asier. ¿Pero dónde están las pruebas de Asier? Bueno, y las de Ricto. Claro, es que es muy fácil que pidáis pruebas solo a una parte y a la otra. Es que yo no sé la verdad. Yo no sé qué ha ocurrido. Si supiera la verdad y hubiese estado en esa negociación, te podría decir, pues mira, esto es lo que ha ocurrido. Ricto dice que es un aumento. Asier, que es un adelanto. Y ambas cosas son lógicas. Lo que no es lógico, y creo que no está entendiendo Ricto, es el tema del préstamo. Urban Rooster no es un préstamista. ¿Entiendes? O sea, Ricto dijo que firmó contrato de aumento. Bueno, pues que saque el contrato. No sé que, claro, puede que exista una confidencialidad. Solo que voy. Te noto tibio, RQ. No, tibio, no. ¿Entiendes? Yo simplemente no te puedo decir, ah, sí, Asier, es el villano, es el malo. Y no te puedo decir, ah, Ricto, es el malo. Porque es que no lo sé. O sea, me dices tibio cuando esto ha surgido en este canal. De que Ricto venga aquí, se le conceda una entrevista y se le da un espacio, y se le comente esto. ¿Yo qué te puedo decir, brother? Es que no te puedo decir nada. Yo no te puedo decir que Asier está equivocado, o que Ricto está equivocado. ¿Cómo? O sea, ¿cómo quieres que te demuestre que uno tiene razón y otro no? Es más, os invito, chat, a demostrarme que Asier o Ricto tienen razón. Es que solo puedes creer la palabra de cada cual. ¿Qué quieres que haga? Claro, en todo caso, hubiera censurado a Ricto si estuviera con Urban. Claro, claro. Yo si estuviera pagado a Urban, como dicen tanta gente, después de que no me gustara el tema de Nacho, que es bastante mediocre, no, vendido por Urban tal, y luego al día siguiente viene Ricto y destapa este asunto. Es solo leer el contrato que es privado de ambas partes. Ya, pero exactamente es un contrato privado, por ende va de la mano con una confidencialidad que si tú haces público ese contrato, evidentemente, es denunciable. Si nadie tiene nada que ocultar, que ambos propongan mostrarlo al público. Garo, ese es el problema. No, hombre, si fuera todo tan fácil, la cuestión es que una de las partes miente. Es que, esa es la cuestión. Si no, lo sacarían ambos. Pero la cuestión es que uno miente. O mienta Asier o miente Ricto. La cuestión es que quién miente. O sea, ¿quién es el impostor? ¿Ok? Porque uno miente, porque uno dice que es un anticipo y otro es un aumento de caché. Eso es a lo que voy. Revista de nuevo tu entrevista y compara lo que hizo Asier punto por punto y verás quién tiene razón. Insisto, todos son palabras. ¿Me creo ciegamente a Ricto o me creo ciegamente a Asier? Claro. No existe el caso de que ninguno mienta. Si uno dice que es blanco y otro que es negro, puede que salga un gris, pero... Vale, entendíos por hacer tratos de palabras. ¿Cuál es la empresa si no hay papeles? Mira, ahí sí que estoy de acuerdo. Ahí sí que estoy de acuerdo. Ahí sí que estoy de acuerdo. Tiene que haber un contrato firmado. Y si fue un acuerdo de palabra, mal por la empresa porque no le pueden reclamar nada. Y además, pues eso, denota más falta de profesionalismo una vez más por parte de Urbano. Puede que sea esa la solución. Puede ser. Así que nada muchachos, ahí estaría. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, se te da el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se te da el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!